Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, uff, a ver, me flipo. Yo soy Adri, ya lo sabéis, y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que lleváis pidiéndome un mes y medio, quizás dos meses, lleváis pidiéndomelo desde que probablemente MadCrypto hablase de esta cripto, casualmente, la casualidad de que es MadCrypto y habla de criptos, cosas de la vida. Muy bien, pues después de mi silencio, que ha sido por varios motivos, uno de ellos básicamente es que estaba de vacaciones y no tenía tiempo para ponerme a estudiar bien bien un proyecto, porque, bueno, espero que entendáis que yo no me siento aquí y digo, ah, pues esta cripto creo que va a ser la leche. No, o sea, yo le tengo que echar muchas horas detrás, ¿vale? Y eso es lo que ha pasado con Polkadot. Además, pues bueno, ha habido mucho FOMO detrás de Polkadot y cuando esto sucede a mí no me termina de gustar, ¿vale? Entonces, me mantuve un poco al margen, me ibas preguntando tanto de Polkadot como de tokens o criptomonedas que están dentro de su ecosistema, me ibas preguntando también por Kusama y demás y, pues bueno, directamente no me pronunciaba, ¿vale? No voy a dar la opinión sobre algo que no manejo bien, hasta que no entiendo al completo un proyecto, pues no opino sobre él y eso es lo que ha pasado. Muy bien, pero después de todo esto, pues he dedicado un montón de tiempo a entender Polkadot, a ver su proyecto, a ver desde dónde viene, hacia dónde va, etcétera, etcétera, a estudiar los tokenomics, es decir, cómo se van a distribuir los tokens, cómo va a ser el supply, si va a haber inflación, etcétera. Bueno, movidas que miro yo, ¿vale? Y que son un poco ya más complejas. Y bueno, ha llegado la hora de hacer este vídeo, ha llegado la hora de que os dé mi opinión de Polkadot, ha llegado la hora de que os haga mi análisis de Polkadot y os explique en qué consiste esta criptomoneda. Y bueno, pues después de todo esto, vosotros seréis los que decidáis si es una buena cripto para añadir a vuestro porfolio o si os vais a optar por otras. Como he dicho desde el principio de mis vídeos, yo no soy un experto, yo no soy un asesor financiero, soy un chaval que entiende de criptomonedas, que sabe más que la mayoría, porque le he hecho muchas horas y ya está, ¿vale? Así que espero que os guste el review de Polkadot y voy a intentar explicarlo de la manera más simple posible, ¿vale? Hay que decir que Polkadot es bastante complejo, entre comillas, tiene una tecnología que, bueno, está triunfando, por así decirlo, porque tiene una tecnología bastante distinta, no distinta tampoco, pero bueno, tiene otro enfoque distinto a otras criptomonedas y bueno, pues es que vamos adelante, os lo explico y ya luego os doy las conclusiones y demás, es que me enrollo mucho. Vale, perfecto, pues vamos a ello. ¿Qué es Polkadot? Polkadot es una criptomoneda. Y diréis, ya bueno, de eso ya nos habíamos enterado. Recordad que mucha gente no sabe o no entiende o todavía no se entera de la diferencia entre una criptomoneda y un token, así que si eres de esos, te recomiendo que vayas a ver este vídeo que te dejo aquí arriba y bueno, pues ya te aclaras las dudas y entiendes por qué me siento y digo con mis dos huevazos que Polkadot es una criptomoneda y me quedo tan ancho como si hubiese descubierto las Américas. Muy bien, esto era simplemente para refrescaros ese vídeo para la gente que entra nueva y que a lo mejor no tiene claro ese concepto pues Polkadot es una criptomoneda y ¿por qué es una criptomoneda? Porque tiene su propia blockchain, no necesita de otra blockchain como puede ser la de Ethereum, como puede ser la de Bitcoin, como puede ser la de Cardano, como puede ser la de EOS o como puede ser la de cualquier otra criptomoneda que tiene su propia blockchain. Polkadot tiene su propia blockchain y además de tener su propia blockchain, es que es una blockchain que está creada por muchas blockchains. Y diréis, pero a ver, ¿esto cómo es? Pues bien, es una sharded blockchain, de estas que empezamos a conocer cuando os hice el vídeo de Zilliqa y os expliqué que eran los shards y que era una blockchain que se descomponía en pequeñas sidechains o aquí como las llaman, parachains creo, algo así. Lo pregunto como si no lo supiese, pero sí, efectivamente se llaman parachains, a veces me lío con tanta historia y es lo que en Zilliqa también conocemos como esos shards, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo explicamos esto que no va a ser fácil. Por tanto, Polkadot es una red que alberga muchas otras blockchains. De esta manera, estas parachains pueden procesar transacciones de manera paralela y además pueden intercambiar datos entre ellas, cosa que no podrías hacer si no lo hicieses de esta manera con estos shards o estas parachains, ya que es muy complicado entre distintas blockchains intercambiar datos. Por tanto, partimos de la base de que Polkadot es una red, es una blockchain que está conformada por muchas blockchains, ¿vale? Pero estas blockchains son esas parachains, son lo que sería en Zilliqa, repito, esos shards y que pueden interactuar entre ellas. Pueden procesar transacciones de manera paralela y además pueden intercambiar datos entre ellas. Lo que facilita muchísimo los dos aspectos que viene a resolver Polkadot, que son los dos aspectos que prometen y prometen muchas criptomonedas, que son la escalabilidad y la interoperabilidad, ¿vale? Esto son dos promesas que vais a escuchar en la gran mayoría de criptomonedas y ya veremos cuál es la que lo cumple. Estamos en un momento en el que hay bastante competencia para este objetivo, para esta escalabilidad y para esta interoperabilidad y bueno, pues sinceramente no va a ser fácil encontrar o decidir cuál va a ser la que realmente venga a resolver este problema o quizás no sea una y sean varias. Ya os he dicho que yo creo en un ecosistema en el que distintas criptomonedas convivan y se correlacionen entre ellas. Por tanto, escucharemos este objetivo por parte de muchas criptomonedas. Tezos, Cardano, Silica, Harmony, un montón de criptomonedas que nos van a decir que buscan esto. Yo os he dicho las importantes, pero no sabéis la cantidad de pequeñas monedas que vienen a revolucionar el ecosistema y vienen a traer la mayor escalabilidad y etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son todo promesas y habrá que ver quién la cumple y esto no quiere decir que sea Polkadot la que lo va a cumplir, ya lo veremos, pero de momento esto es lo que viene a resolver. Bueno, una vez explicado en qué consiste Polkadot, por lo menos a grandes rasgos, vamos a ver un poco de su historia y es que para muchos pensaréis que Polkadot acaba de salir de la nada, para muchos Polkadot es algo nuevo porque lleva haciendo ruido, lleva sonando los últimos dos meses, quizás menos incluso, desde que sacó su mainnet. Pero la realidad es muy distinta y es que Polkadot nace en octubre de 2016, o por lo menos esa es la fecha de la que sale ese white paper. Y el white paper es escrito por nada más y nada menos que Gavin Wood. Y diréis, bueno, pues como si me dices Perico de los palotes, bueno, pues Gavin Wood es uno de los creadores y desarrolladores de Ethereum que junto con Vitalik Buterin, Charles Horskisson y demás crearon Ethereum. Y además, para más Inri, Gavin Wood es el encargado, el que creó el lenguaje Solidity, sobre el que ahora se estructuran los contratos inteligentes de Ethereum. Por tanto, ya veis que la cabeza del proyecto no es un mindundi ni es uno que nos acabamos de inventar o acaba de salir de la universidad de no sé dónde. No, no, es un tío que tiene experiencia ya en el mundo de las criptomonedas y que, bueno, pues ya habéis visto, Ethereum ahora mismo, después de Bitcoin es la más importante y el lenguaje utilizado para crear los contratos sobre Ethereum es el que creó este señor. Muy bien, dicho esto, como os he dicho, en 2016 se saca ese white paper y son unas fechas muy propicias porque ahí para 2016-2017 está toda esta fiebre de las ICO, ¿vale? Así que, ¿qué iban a hacer? Sacar una ICO. En 2017 Polkadot saca su ICO. La saca por medio de Web3 Foundation, que es la fundación que ponen detrás de Polkadot y es la que va a ir desarrollando un poco todo. Y, bueno, pues levantan nada más y nada menos que 140 millones de dólares, lo cual en aquel momento en el ecosistema de las criptomonedas era mucho dinero, ¿vale? Ahora también es mucho dinero, pero en aquel momento, que no había tantos millones metidos en criptomonedas, pues era mucho dinero, la verdad, que fue una ICO bastante exitosa. Pero, al cabo de unos meses, tuvieron la malísima suerte de confiar esos fondos a Parity. Y Parity, pues bueno, básicamente era una wallet, por así decirlo, que administraba los fondos de muchas ICOs. Y, bueno, pues se ve que había un botón que podía congelar de por vida esos fondos, que estaban en Ethereum esos fondos, esos 140 millones que recaudaron fueron en Ethereum. Y, sospechosamente, ese botón fue pulsado. No me preguntéis cómo sucedió, pero un total de un 66%, si no recuerdo mal, de todo lo que se recaudó fue bloqueado de por vida. O sea, ya no se puede rescatar. Increíble, bravo. No sé quién fue, no sé qué pasó, pero se lució. Bueno, la cosa es que con el dinero que les quedó, que tampoco fue poco, ¿vale? Les quedó alrededor de unos 90 millones de dólares, si no recuerdo mal, pues empezaron a desarrollar todo el sistema de Polkadot, empezaron a desarrollar el código, empezaron a hacer todo lo que tenían que hacer. Ya sabéis que tiene una hoja de rutas y unos objetivos a ir consiguiendo. Y, bueno, pues a duras penas y entre unas cosas y otras, parece que lo fueron consiguiendo. Pero, bueno, estamos muy lejos de conseguir ese Mainnet que han lanzado hace poco. Y entonces llega este invierno de las criptomonedas, llegan todas las caídas y, claro, pues muchos proyectos se quedan prácticamente paralizados o avanzan mucho más lento de lo que avanzarían en una situación como la de ahora, en un bullrun o un comienzo de bullrun en el que vamos a ver un montón de proyectos crecer y florecer y morir y, bueno, muchas cosas, ¿vale? Nos queda todavía mucho camino. Y la historia es esa. El proyecto parece que quedó un poco, quizás no paralizado, pero sí que se fue un poco a las sombras y fueron desarrollando un poco todo el proyecto, pero no tenía tanto bombo como el que puede estar teniendo ahora mismo. Bueno, desde luego que no tenía tanto bombo. La cosa es que para 2019 sacan una segunda ronda de financiación, en esta ocasión privada, recogen más fondos y, bueno, pues después de todo lo que les había pasado, la gente parece que seguía confiando en el proyecto y consiguieron inversores de renombre, por así decirlo, en el mundo del venture capital. Ya explicaré otro día qué es el tema del venture capital, pero bueno, consiguieron bastantes inversores, consiguieron seguir adelante con el proyecto y para julio de este año, de 2020, tuvieron otra venta privada y levantaron unos 47 millones de dólares aproximadamente, ahora no lo sé exacto, pero 40 y pico millones de dólares, lo cual no es tontería tampoco. Después de que estamos hablando de un proyecto que empieza en 2016, que prácticamente no ha dado mucho que hablar y que además les han robado un montón de fondos, vale que no fuese a ellos, pero es un tropiezo muy gordo, y aún así los inversores siguen confiando. Así que es algo que ya te hace pensar que el proyecto algo tiene que tener, porque si no inversores y más inversores de venture capital que estudian muy bien las inversiones que hacen, pues no estarían invirtiendo en este proyecto, ¿no? Muy bien, pues como sabéis, hace poco fue el lanzamiento de este mainnet de Polkadot, y la verdad es que ha sido toda una revolución. Yo, obviamente, también veo los vídeos de MadCripto, muchas veces me preguntáis por las criptomonedas que él ha recomendado, y bueno, pues en su momento no le pude prestar mucha atención a Polkadot, y la verdad es que tuvo un gran acierto, Mad, así que me alegro por él, y me alegro por vosotros que le siguieseis, pues está genial, a todos nos gusta ganar dinero con las criptomonedas, así que me alegro mucho. Pero bueno, como os digo, ahora estamos con todo este FOMO, y me gustaría explicaros un poco más en concreto por qué Polkadot tiene el potencial que tiene, y lo voy a hacer explicándoos básicamente lo que es su tecnología y para qué sirve el token de Polkadot, lo que conocemos como el DOT. Pues bien, el tema de la tecnología es lo que tiene Tela, ¿vale? Porque Polkadot está construido sobre Substrate, Substrate es una especie de plantilla sobre la que están construidas bastantes blockchains, y luego tú ya la vas modificando como te venga en gana, ¿vale? Pero digamos que es el armazón, es un framework que se llama, y lo bueno es que todo lo que esté construido sobre Substrate, pues tiene interoperabilidad, por así decirlo, con Polkadot, porque Polkadot está construido sobre Substrate. Así que eso está bastante bien. Pero vamos a irnos a la web de Polkadot porque creo que ahí vamos a entender mejor cómo funciona su tecnología, ¿vale? Si lo explicase sin dibujitos, que sé que a muchos os gustan los dibujitos, pues quizás no se entendería. Esto la verdad es que es complejo. Así que vamos a irnos a su web y os lo voy explicando sobre la web. Espero que lo entendáis. Sé que esto es complejo. Hay gente que le puede aburrir y hay gente que le puede hacer entender mejor por qué el proyecto es bueno. Así que la gente que le importe una mierda la tecnología y cómo funciona Polkadot, y solo quiera saber qué precio va a tener y si va a subir o no, pues que se vaya al final del vídeo. Y la gente que de verdad le interesa saber en qué está invirtiendo, pues que se quede y vamos a ver si con suerte consigo explicaros la tecnología de Polkadot. Porque yo tampoco soy un experto en tecnología, entiendo bien cómo funcionan las redes de blockchain, entiendo bien bastantes cosas, pero obviamente hay cosas que se me escapan. Entonces yo os lo voy a intentar explicar a vosotros de la manera más sencilla. No me voy a poner con tecnicismos que yo, por suerte, a día de hoy ya entiendo después de comerme un montón de white papers y un montón de proyectos, pero vosotros vais a decir, ¿qué mierda me estás contando? Vale, pues voy a dejar de darle vueltas, nos vamos al ordenador y siento que este vídeo se va a hacer largo, pero me parece muy interesante, me parece un análisis muy a fondo y espero que lo aprecieis. Muy bien chicos, pues aquí estamos en la página principal de Polkadot. Muy importante, siempre que reviséis algún proyecto, iros a su página principal, ver un poco la tecnología que tienen, la comunidad que han montado. Como os he comentado al principio del vídeo, Polkadot es una red que está compuesta por un montón de blockchains distintas, ¿vale? Entonces, pues esta foto trata de recrear un poco lo que sería Polkadot. Básicamente esto del centro sería el corazón de Polkadot, sería la blockchain de Polkadot y surgiría en base a la unión de las parachains de las que hemos hablado, que es todo esto que vemos alrededor, ¿vale? Esto serían las parachains, pero ahora lo vamos a ver más claro. Esto es un ejemplo gráfico, pero vamos a verlo un poco más claro. Muy bien, Polkadot se divide en cuatro partes. La primera es la Relay Chain, ¿vale? Esta Relay Chain es la red principal, digamos, es la cadena de bloques que se conforma al unir todas las parachains. Luego, en segundo lugar, tenemos estas parachains de las que hemos hablado, que serían como los Shards en Silica, y que pueden funcionar y validar transacciones de manera paralela y además pueden cambiar datos, intercambiar datos entre otras parachains, lo cual le da una escalabilidad y una interoperabilidad bastante grande a la red. Digamos que esto va conectado con estos tres conectores. Lo estoy haciendo gráfico, ¿vale? No quiere decir que sea así, pero imaginaros que estos tres conectores se enchufan en esto rosa, que es la red principal de Polkadot. Muy bien, perfecto. Luego tenemos estos Parathreads, que básicamente son blockchains que podemos hacer y deshacer a nuestro agrado. Por ejemplo, blockchains que vayan a necesitarse solo durante un tiempo, ¿vale? Y que también pueden conectarse con estas parachains, ¿vale? Son una especie de parachains. Aquí veis que es Pay As You Go. Quiere decir que tú bloqueas unas criptomonedas para utilizar esa blockchain y pues lo disuelves y recibes de vuelta tus criptomonedas. Esto es interesante, pero no es importante a la hora de explicaroslo ahora mismo, ¿vale? Muy bien, y luego tenemos los puentes. Y estos puentes serían un adaptador, por así decirlo, que sirven para unirnos a otras blockchains. Para que me entendáis, esto va todo de enchufes y adaptadores. Entonces Polkadot es una sucesión de enchufes y adaptadores. Aquí tenemos un enchufe, podemos enchufar estos tres pivotes y luego para enchufar esto a una red ajena, pues necesitaremos un puente, un bridge, como veis aquí, que serían estas parachains y paratrids. Si hay alguien que sabe mucho de esto va a decir no es exactamente así, pero lo estoy intentando simplificar lo máximo posible para que entendáis un poco cómo es la estructura y la arquitectura de Polkadot, que no es nada simple y menos si no llevamos mucho tiempo en el mundo de las criptos, pero que me parece muy interesante porque cuanto más entendáis esto, más vais a entender las criptomonedas y eso es precioso. Muy bien, aquí tenemos los consensus rolls. Esto es para llegar a un protocolo de consenso, es decir, para llegar a decidir si una transacción es válida o no, si una transacción se añade a la blockchain o no. En fin, no es la gobernanza, que es otra cosa, pero es bastante parecido y a veces como que se mezclan. Básicamente aquí nos explican que tenemos nominators, validators, collators y fishermen. Los nominators básicamente se aseguran de que la relay chain, la red principal, se asegura, ¿vale? ¿De qué manera? Pues con el staking. Esto es básicamente el staking que conocemos, este proof of stake que conocemos, en el que pues se stackean una cantidad de dots, la que sea, y luego si hay un comportamiento fraudulento, lo que sea, pues tiene una penalización y se pueden llegar a perder todos. Entonces, básicamente, estos nodos validadores, estos nominators, que se llaman aquí, son los que se encargan de validar las transacciones y de que la red además sea segura, de que no se inventen datos y que no haya datos maliciosos, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, luego tenemos los validators, que es parecido a los nominators también y que sirven de puente entre los nominators y los collators. Os estáis reventando de risa, supongo, porque entre que estoy repitiendo varias cosas que se llaman igual y que estoy usando un inglés de mis huevos, pues supongo que os estáis riendo bastante, porque se hace pesado explicar los nominators, los validators y los collators, ¿vale? Yo lo entiendo, pero hay que explicarlo. Y es que estos collators son los que tienen la información y los que validan las transacciones dentro de los SHARDS, ¿vale? Dentro de esas parachains, son los encargados de validar todo lo que sucede ahí. Luego, los validators son los que lo transmiten a los nominators, los nominators son los que ya, pues, lo confirman en la red principal de Polkadot. Esto es un jaleo de la leche, pero hay que aprender. A mí no es la parte que más me guste, pero sí que es la parte que más me ayuda a ver si un proyecto está bien organizado y estructurado. Y luego está el Fisherman, ¿vale? El Fisherman es la policía. Es el que se va a encargar de que no haya ningún comportamiento malicioso dentro de los collators. Y bueno, pues el Fisherman puede ser un mismo nodo, ¿vale? Puede ser un nominator que actúa como Fisherman y que se asegura de que no haya ningún comportamiento malicioso dentro de los collators. Es decir, que nada que no haya sucedido aquí pase luego aquí y luego aquí. Como os digo, es la policía y se encarga de estar revisando constantemente que no haya ningún dato que se esté poniendo a mala leche para así comprometer la blockchain o hacer transacciones que no vengan a cuento. Básicamente, para que no se hackee. Y bueno, luego tenemos los Gobernant Roles, que básicamente es el sistema de gobernanza que sigue Polkadot. Esto ya sí que no me voy a poner a explicarlo porque es bastante complejo. Pero el tema de la gobernanza va enfocado a que no haya forks, ¿vale? Recordad que un fork es una bifurcación de una red de blockchain y es una bifurcación que cuando se produce de una manera no amistosa, por así decirlo, es decir, que no todos los nodos están dispuestos a pasar al nuevo código que se está proponiendo, al nuevo fork, y que hay nodos que se quedan en el antiguo código y otros códigos que migran al nuevo código, es cuando se produce un fork que le hace mucho daño a una criptomoneda, ¿vale? Básicamente, tener el token de Polkadot nos va a permitir votar la gobernanza, nos va a permitir votar los avances que se vayan haciendo en la criptomoneda, nos va a permitir votar todas las actualizaciones y el rumbo que va a seguir la criptomoneda para seguir creciendo, ¿vale? La gobernanza dentro de una blockchain es muy importante y hay blockchains que han caído por culpa de una mala gobernanza. Lo bueno es que se va aprendiendo de todo y cada vez los protocolos tanto de consenso como de gobernanza están mucho mejor construidos y tienen menos fallas. Muy bien, chicos, si seguimos por aquí veis el tema de las transacciones paralelas, de poder hacer transacciones y validar transacciones de manera paralela, lo cual es importantísimo para el tema de escalabilidad y para hacer las transacciones mucho más rápidas porque no vamos a hablar de cómo están las fees y sobre todo la velocidad de las redes tanto en Ethereum como en Bitcoin. Es lamentable y veremos qué se hace para solucionarlo porque si no, este tipo de criptomonedas, ya sea Polkadot, Cardano o todas las que vienen apostando fuerte por la escalabilidad y conseguir una mayor capacidad de transacciones por segundo, pues es fácil que les empiecen a comer la tostada. Muy bien, por último, pues comentaros que Polkadot actualiza bastante su blog y podemos estar al tanto de todas las noticias que se vayan desarrollando en el sistema de Polkadot. Por ejemplo, pues bueno, aquí vemos la votación que hubo. Recordaréis que hace poco Polkadot valía ciento y pico dólares, doscientos y pico, trescientos y pico y pues se votó a hacer un split por cien, ¿vale? Por tanto, se dividió entre cien el precio de Polkadot y se multiplicó por cien el supply. Y es lo último que vamos a mirar, ¿vale? Ya sabéis que me gusta mucho también mirar el supply y vamos a echarle un vistazo porque así también explico un poco lo que serían los tokenomics de Polkadot. Muy bien, aquí tenemos Polkadot en un día como el de hoy, un día rojo para todas las criptomonedas, 20% de bajada, corrección fuerte. Cuando hay correcciones, chicos, cuando hay bajadas, es momento de salir a cazar. Yo lo dejo ahí y cada uno que haga lo que le dé la gana. Muy bien, dicho esto, vamos a ver un poco el tema del supply en Polkadot porque pues cuando empezó era de cien millones, si no recuerdo mal. Ya no me acuerdo si eran cien o diez millones. Pero actualmente, pues como os digo, se amplió el supply de tal manera que se multiplicó por cien. Así que se nos pone en un supply de cerca de mil millones de Polkadot, o un billón de Polkadot, ¿vale? Cosas a comentar sobre el supply. Esto es lo que hay ahora mismo en circulación, ¿vale? Queda todavía 150 millones de DOTs por salir a circulación. ¿Y para qué se va a necesitar DOT? Pues bien, se va a necesitar para hacer staking, es decir, para asegurar la red de Polkadot. Se va a necesitar para pagar fees, es decir, todos los contratos inteligentes que se desarrollen sobre la red de Polkadot se va a tener que pagar con Polkadot, lo que sería igual al gas que se paga a día de hoy en Ethereum. Y por último, se va a utilizar también para el bonding. Y diréis, ¿qué es eso del bonding? Pues básicamente es lo que os he comentado de que si tú quieres crear una red de blockchain que funcione como parachain dentro de Polkadot, pero esa red solo la necesitas por un tiempo limitado o cualquier cosa, pues haces el bonding. El bonding es que bloqueas una cantidad de Polkadot, desarrollas lo que tengas que desarrollar dentro de una blockchain que está soportada por todo Polkadot y luego, pues una vez ya no lo necesites, recuperas las criptomonedas que has dejado bloqueadas. De tal manera que es una disminución también temporal, como es la del staking en el supply, lo cual crea una subida de precio. Y ya por último decir que Polkadot tiene programada una inflación del 10% que es ajustable y esa inflación básicamente es a causa del staking, ¿vale? Los nodos al validar transacciones van a recibir una recompensa. Esa recompensa viene de esta inflación y esa inflación se ve soportada luego por lo que os estoy diciendo, recortes en la demanda con el staking, con el bonding y demás historias. Muy bien, chicos, pues ya habéis visto un poco lo que sería la tecnología de Polkadot, el por qué es tan interesante, el por qué viene a revolucionar el mundo de las criptomonedas, la escalabilidad y demás. ¿Me parece interesante? Sí, ¿vale? Sé que tenéis todos muchas preguntas, queréis saber mi opinión, así que vamos allá. Mi opinión es la siguiente. Lo que promete es lo que prometen muchas otras, pero la verdad es que la arquitectura que tiene y la tecnología que lleva detrás es bastante sorprendente. He visto muchas redes de blockchain, he analizado distintos proyectos interesantes como pueden ser el de Silica o como puede ser el de Harmony One que aunque no haya hecho vídeo se ha analizado ese proyecto y también me parece bastante interesante y la verdad es que este es sorprendente. Tiene una arquitectura, como os digo, muy interesante tanto en consenso como en gobernanza como a la hora de procesar transacciones y compartir datos. Por tanto, el potencial lo tiene, ¿vale? Y el FOMO lo tiene también. Ahora mismo hay mucha gente hablando de Polkadot. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Pienso que hasta que sea listado en Coinbase, porque va a ser listado en Coinbase, Coinbase ha hablado ya varias veces de Polkadot, sé que a la gente de Coinbase les gusta Polkadot y más tarde o más temprano va a ser listado en Coinbase. Entonces, hasta ese momento me parece que comprar Polkadot es muy buena idea. De hecho, pues si lo hubieses comprado cuando lo avisó Matt, seguramente ya le estéis sacando una buena rentabilidad. Pero aún así, no creo que sea mal momento para comprar Polkadot y más con estas bajadas. ¿Por qué? Porque un listado de Polkadot en Coinbase sería un pump en el precio tremendo. Vale, una vez se ha listado Polkadot en Coinbase, para mí, en mi opinión, lo más inteligente sería venderlo, porque después va a venir el consiguiente retroceso. Esa es mi opinión. ¿Lo puedes holdear? Sí. ¿Es una cripto que se puede holdear? Sí. ¿El proyecto es bueno? Sí. Pero viene a solucionar cosas en las que hay mucha competencia. Hay competencia de todo tipo. Hay competencia nueva y hay competencia antigua. ¿Por qué? Porque Ethereum está intentando sacar Ethereum 2.0 y le va a costar, le va a costar mucho. Ya hice el vídeo en su día, si no lo habéis visto, os lo dejo aquí arriba, hablando de Ethereum 2.0 y de que el día que llegase Ethereum 2.0 iba a ser una auténtica revolución, pero que no iba a ser nada fácil y que a mí los tiempos que ellos habían dicho no me cuadraban en absoluto y bueno, pues ya se ha visto, van más retrasados. No voy a hacer una comparación con eso. Lo dicho, para mí, en mi opinión, la mejor estrategia es jugar con el listado de Polkadot en Coinbase, luego jugar con el presumible retroceso que debería de tener porque lo suele tener, la gente no es boba, sobre todo la gente que compra mucho, o compra, llega a Coinbase y luego lo venden y ya lo comprarán más abajo si es que lo quieren holdear. Así que, como os digo, me parece una cripto que está bien para holdear, pero que tiene mucha competencia. Entonces, ya veremos cuál sale ganadora, ya veremos cuál desarrolla mejor su código, cuál hace mejores actualizaciones, porque, bueno, como os digo, Cardano viene a resolver cosas también parecidas, aunque Cardano luego también va con el tema de bancarizar a la gente desbancarizada, quiere revolucionar un poco la economía, esto va más enfocado a contratos inteligentes, aunque Cardano también, pero no le ha dado tanta caña. No me voy a entretener mucho, ¿vale? La historia es que tiene mucha competencia, pero que se está sabiendo desmarcar bien, ¿vale? Como os digo, la persona que hay detrás es una persona muy, muy, muy respetada en este ecosistema, en este mundo, como lo puede ser también Charles Hoskinson, aunque hay gente que es gilipo y dicen que si es un vent de humos y tonterías varias, o sea, bueno, la gente que Charles Hoskinson ya dice que no quiere tener en su proyecto porque es gente que solo se va a fijar en el precio de la criptomoneda y Cardano no ha venido para esto. ¿Que se va a poder ganar dinero con Cardano? Sí, pero que no se van a gastar dinero en publicidad o no se lo han gastado, igual ahora se lo empiezan a gastar para que se hable más de Cardano y haya más FOMO, ¿vale? No es una cripto de FOMO, es una cripto de hacer las cosas bien, despacito y tranquilo y no voy a seguir hablando de Cardano porque este es el vídeo de Polkadot y si no habéis visto el vídeo de Cardano pues os lo dejo aquí arriba y lo veis y ya está y os enteráis bien de que va Cardano. En definitiva, mi opinión es esa y que nadie me pregunte ¿pero te gusta más Cardano o Polkadot o no sé qué? Porque esto es ¿quieres más a papá o a mamá? No tiene mucho sentido, ¿vale? Me gusta, me gusta bastante Polkadot, no lo voy a negar, todavía no la había añadido a mi porfolio, la añadí hace unos días, ya más o menos empecé a ver un poco claro lo que era porque hay que tener mucho cuidado con el FOMO y se veía que parecía que había prisa, que te estaban metiendo prisa por comprar Polkadot y eso tampoco es bueno, así que que sepáis que en esto de las inversiones es mucho mejor muchas veces ver pasar el tren y decir bueno, pues se me ha pasado este pero habrá otros que meterte por el FOMO y pegarte la hostia, ¿vale? Así que espero que entendáis esto en el mundo de las inversiones, sé que no es fácil y se aprende pues a base de golpes pero se acaba aprendiendo, ¿vale? Así que poco más chicos, no sé qué más comentaros ya, dejadme en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, si os ha gustado el vídeo también pues me lo dejáis en los comentarios, ya sabéis que ayuda mucho que comentéis a posicionar el vídeo y a que nos vea más gente y a crecer el canal y demás, dejad el me gusta si os ha gustado el vídeo y poco más chicos, más vídeos que vienen estos días, estoy trabajando bastante estos días, quiero sacar mucho contenido y bueno, ya por último, como hoy era el día de señalar vídeos ahí arriba, si no habéis visto el vídeo que subí el otro día, el último vídeo que subí acerca de trading, acerca de cómo empezar un poco en el trading y os introducí un poco en cómo manejarnos dentro de OKEX, pues os recomiendo que lo veáis, adivinad dónde os lo dejo, aquí arriba. Muy bien, y ahora sí, dicho esto, acabamos este vídeo y bueno, no me echéis de menos, que nos vemos en próximos vídeos.